Y el pensamiento lógico no es malo, como decíamos, tenemos una parte del cerebro donde es necesario utilizarlo. Pero el sistema educativo nos ha hecho que se beneficie y se privilegie la parte lógica. Al niño le dices, ¿a qué le pasó que en los exámenes de matemáticas te decía la maestra, tienes bien el resultado, pero mal el procedimiento, no está como te lo enseñé. ¿Y dónde chingüentes está escrito que yo tenga que llegar al mismo resultado solo de una manera? El pensamiento lógico es secuencial. ¿Es qué? Secuencial. Tienes que hacer un paso para que pueda venir el otro. Y solamente da el siguiente paso si el anterior fue correcto. Gracias.